Lo primero vamos a explicar qué es herencia. Herencia es permitir la creación de nuevas clases basadas en clases existentes. La herencia es el mecanismo fundamental de la relación entre dos clases en la orientación a objetos. Relaciona las clases de manera jerárquica una superclase sobre otra subclase. En este programa vamos a ver el funcionamiento de herencia. Yo he creado la clase vehículo, que va a ser mi superclase. Y ahora iremos creando clases que heredan de esta, que será un tipo de vehículo, en nuestro clase la clase camión. Como vemos, hemos creado dos variables, con lo que vamos a controlar la velocidad y la rueda. Para estas dos variables hemos creado sus métodos de acceso y de modificación, de manera pública. También hemos creado una serie de métodos públicos, parar y acelerar, y nuestro constructor es parametrizado. Ahora vamos a ver la clase camión. Como podemos ver, camión hereda de vehículos. Por eso tiene la palabra reservada Sten. Por lo tanto, vemos que en el constructor hace supervelocidad rueda 8. Esto quiere decir que nuestro camión es un vehículo con una determinada velocidad y 8 ruedas. Por lo tanto, estamos trabajando con la superclase mediante herencia. Ahora, en esta main, vamos a ver el funcionamiento de la clase vehículo y la clase camión. En la línea 17, le asignamos a camión 80 km hora y 8 ruedas. Y en la línea 18 lo imprimimos por pantalla. En la línea 20, llamamos al método acelerar de la clase vehículo y la incrementamos 100 km hora. El método acelerar lo utiliza la clase camión mediante herencia. Y en la línea 23, llamamos al método repostar de la clase camión. Y la línea 24 lo muestra por pantalla. Vamos a ejecutarlo. Aquí podemos ver que está imprimiendo por pantalla lo que le hemos dicho. En la línea 18, que es un camión de 8 ruedas y viaja a 80 km hora. En la segunda línea está mostrando por pantalla lo del método acelerar, que como la ha incrementado 100 km hora y iba a 80, por eso pone 180. Y en la tercera línea dice, estoy repostando 80 litros, porque como ha llamado al método repostar y la ha echado 80, pues lo muestra por pantalla. Y en la línea 24, cuando se aceleró a 80, pues lo muestra por pantalla. Y en la línea 24, cuando se aceleró a 80, pues lo muestra por pantalla. Y en la línea 24, cuando se aceleró a 80, pues lo muestra por pantalla.